¿Qué detalles cuidar del Zapriza y si piensan que el primer partido va a ser determinante, como terminó siendo en las dos series semifinales del campeonato? Sí, buenos días. La verdad que sí, vamos a empezar a un rival que tiene todo nuestro respeto. Como uno respetaba a todos los rivales de turno que hemos tenido durante el campeonato, ni más ni menos de ese respeto, que siempre le damos a todos. Tenemos un gran equipo, tenemos jugadores, que hizo bien las cosas y que por algo está caminando. De Zapriza, pues lógicamente los detalles, nosotros lo tenemos muy claro, hemos analizado muy bien ese equipo, hemos visto muchos videos y sabemos perfectamente lo que hay que ir a hacer con Ricardo Zapriza y que, bueno, ya no la propuesta va a ser en los mismos quince semifinales, va a ir a buscar golpear de los Ricardo Zapriza primero, va a ir a buscar sacar una victoria y después liquidar la serie aquí en casa. Maynor, entrar a la final siempre es motivante, pero siente que ya ellos vienen ya de por sí más motivados y más fuertes pensando en ese lugar que acaban de dejar fuera. No, motivados venimos todos a la final, tanto ellos como nosotros queremos ser campeones y nosotros, la pregunta de ustedes fue que aquí elegíamos y nosotros dijimos que el que tocara, que el que tocara, porque cuando el campeón hay que ganar a cualquiera de los dos, ahora es el turno Zapriza y bueno, ya aquí no hay favoritos, aquí hay dos equipos que quieren ser campeones y yo creo que como hay también esos errores, aunque esté afecto a los detalles, va a lograr el objetivo de hacer la copa. Buenos días Maynor, ¿qué tan cierto es eso que dicen los jugadores que no hay presión en esta final, verdad? ¿Qué tan cierto es eso que dicen los jugadores que no tienen presión? ¿Los jugadores de quién, perdón? Leredia, ayer hablándose con Jendry Reed, dice que no hay cierta presión por todo lo que se dice que no ganan una final en invierno y todo eso. No, eso no, eso son estadísticas y las estadísticas nada más quedan en el papel, es una nueva final y nosotros la subimos como tal y sabemos que el objetivo claro que tiene este equipo es salir campeón el día 20, como le digo, ya lo que pasó queda atrás y nosotros nos enfocamos en esta final, sabiendo que tenemos un rival calificado al Bresi, pero que nosotros tenemos un buen equipo, que hemos hecho un gran torneo también, que nos tomó remar desde de atrás, que cuando llegó este cuerpo técnico el equipo tenía un punto, logramos llegar a la final, llegamos a avanzar a la siguiente fase con la Champions también, no ha sido fácil el camino y para completar este semestre lo que nos queda es alzar la copa el día de hoy. Bueno, Ergortías, ahora Justin dijo en conferencia que ellos los han subestimado y que no pueden subestimar el corazón de un campeón, que han demostrado la validad que tiene ese equipo, esa es una, ¿qué opina al respecto? Y la otra dice que la gente sigue dando a Adriano como favorito, pese a que ellos eliminaron al equipo que hizo más puntos en el torneo, ¿qué opina al respecto? Bueno, no sé quién habrá subestimado a la presa, por ejemplo, nosotros el cuerpo técnico ahora nos lo subestimamos, siempre a tener nuestro respeto, es un equipo grande, un equipo que tiene historia también y merece su respeto, pero hasta ahí, hasta ahí porque nosotros sabemos lo que tenemos también, sabemos el plantel que tenemos, sabemos lo que es Adriano y lo que ha hecho Adriano fuera de casa también, creo que ha sido uno de los mejores equipos de visita del torneo, es una final diferente, cierto, pero también tenemos que saber que cerramos en casa y aquí hemos sido un equipo muy, muy fuerte, así que nosotros no hemos subestimado a nadie, no hemos subestimado ninguna vez en un momento, perdón, a Zapriza, ni a sus jugadores, tiene todo nuestro respeto, pero como le digo, hasta ahí el respeto, nada más, en la cancha son 11 contra 11 y ya veremos quién saca provecho de eso. Bueno, Magno, en la semifinal contra Cartago, la clave fue golpear de visita, allá en el fello Mesa, ¿qué tan importante va a ser para esta final, igual, ir a Zapriza, hacer un buen partido y por qué no golpear ahí? Lo conversamos con los muchachos y el cuerpo técnico, nosotros tenemos claro que a Zapriza quiere buscar ganar, que tenemos que dar ese golpe a Zapriza, que en una final no se puede guardar nada, en una final es buscar ganar el primer partido para venir a celular en casa, así que ustedes van a ver un Ederiano que va a ir a buscar ganar en Zapriza, que no va a ir a especular, que no va a ir a echarse atrás ni mucho menos, que va a ir a buscar el resultado y el resultado es ganar en Zapriza, porque no hay tiempo más allá, son dos partidos, 180 minutos, 90 en el Zapriza, que nosotros vamos a ir a buscar ni cuidar de nada de la gente si se pudiera. Bueno, buenos días, el Ederiano tiene muy buenos números en ofensiva, es la mejor ofensiva del torneo, pero el defensa también se ha comportado bien, ¿qué trabajos tal vez se realizan con la defensa, qué movimiento se le pide? Esa sería una, y también consultarle qué tantas sedes de título tiene también el cuerpo técnico, no solo los jugadores sino ustedes con cuerpo técnico. Sí, yo creo que hemos encontrado un balance, tanto en ofensiva como en defensiva, yo creo que los muchachos van a entender el día de la idea, quedamos con el equipo más goleador del torneo, yo creo que cuando no depende de un solo jugador es sumamente importante, hoy en día nosotros tenemos 7 o 8 jugadores en ofensiva que tienen gol y eso es importante en un terminal. Yo creo que hemos venido recalcando también la parte defensiva, hemos venido trabajando también para tratar de cometer lo menos errores que se puedan, porque en este tipo de terminales se cuentan muchos detalles y creo que el Ederiano tiene muy claro.